Según Aristóteles, el Ilem o Hilem es el nombre dado a lo que él consideraba como la sustancia fundamental de la cual procede toda la materia. Este término fue retomado a partir del siglo XX por el físico ucraniano George Gamow, quien denominó nuevamente como Ilem a toda la materia del universo que se encontraba en el instante previo a la formación de este, condensada a unas temperaturas extremadamente altas y a través del cual tuvo lugar la superexplosión que hoy conocemos como Big Bang. Por tanto, el Ilem es el conjunto de toda la materia existente condensada durante un fragmento extremadamente corto de tiempo de la historia de nuestro universo.